Bueno, pues dice el presidente López Obrador que está bien que los trabajadores del Poder Judicial vayan ahí a protestar, de hecho mandaron a un pobre oficial de acuerdo, si no me equivoco, vamos a ver, qué tristeza, ¿no? Pobre muchacho, a que bloquee la entrada de los diputados ahí en San Lázaro de los diputados y las diputadas, ¿no? Y pues al pobre se le va y todo nervioso y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Que evidentemente pues lo mandaron ahí a este cuate, de la forma más lamentable, están agrediendo a los diputados y diputadas, ¿no? Y esa es la triste realidad de la oposición hoy, hoy que se espera ya se apruebe esa reforma judicial, claro, ¿no? En lo general, para que lleguen las reservas de los fachos y se enfrentan a una serie de problemáticas. O sea, que fue una conferencia de prensa difícil, ¿eh? La palabra es difícil debido a la abominable, esa es la palabra, ¿eh? Abominable Reinaider Ramírez. Si usted no sabe lo que es abominable, le recomiendo, qué sé, sí lo sé, ¿no? Como el abominable hombre de las nieves, ¿no? Pero si no sabe qué es abominable, revísenlo en cualquier diccionario. Le recomiendo que utilice siempre, a mucha gente le molesta, ¿no? Pero si usted quiere mayor claridad en cuanto a las definiciones, vaya al diccionario de la Real Academia Española que define lo abominable como lo que desagrada profundamente. Abominar es condenar y maldecir a alguien o algo por considerarlo malo o perjudicial. Bueno, pues, mala y perjudicial, en la opinión de este su servidor, es la abominable Reinaider Ramírez, con sus pinches participaciones en la conferencia de prensa mañanera. Hoy, mire, de verdad, nos hizo desesperar a varias personas, no porque tengamos la piel muy delgadita, ni porque nos ofendamos de sus mentiras y sus recriminaciones en la mañanera, sino que, pues, sus formas, sus intenciones, su bloqueo a la información, su circo, su circo, el circo que hace esta señora es lo que lo que nos causa indignación, lo que nos preocupa, lo que nos molesta. Desde un principio, bueno, pues, se puso ahí a hacer una serie de planteamientos muy infames que resultaron en declaraciones durísimas por parte del presidente López Obrador. Es decir, esos pachos, esos conservadores que ven en la figura de Reinaider Ramírez a la representante del enfrentamiento directo en contra de López Obrador, empezando por el pseudocómico ese que se identifica como Chumel Torres, a esos conservas, fachos y, pues, personajazos de la ultraderecha, le salió el tiro por la culata porque las respuestas de López Obrador sonaban muy, pues, muy estudiadas, si usted me lo permite, ¿no? Al parecer iba preparado para responderle de forma muy dura a una Reinaider Ramírez que, como de costumbre, bueno, pues, salió ahí a hacer una serie de recriminaciones, a proferir una serie de frases sin sentido, a exhibirse como una verdadera abyecta. Mire, por ejemplo, comenzó cuestionándole y recriminándole a López Obrador cuántos funcioneros públicos de su sexenio están en la cárcel o en proceso penal o administrativo por actos de corrupción y el presidente le asegura que se han dedicado a desterrar la corrupción desde el principio de su gobierno. Pues ya lo sabe, ¿no? Este es lo típico que siempre contesta. Pues considera que es el principal problema de México y que la prueba es que han combatido esa corrupción generando un ahorro de dos billones de pesos. Eso destruye, contrarresta, cualquier carta con la que haya llegado Reinaider. Ahí, mire, ya con eso, ya se la mató, le mató la pregunta. La intención de Reinaider era decir, ah, sí, no quemo contra la corrupción y por qué no hay ninguno de sus funcioneros en el bote. Y si hubiera uno de sus funcioneros en el bote, hubiera dicho, ve como si también tenía corruptos en su gobierno. Bueno, la respuesta que le mató esta recriminación a Reinaider Ramírez fue el decirle, a ver, Reina, dices que hay funcioneros que incurrieron en corrupción en mi gobierno. Pues ahí están los dos billones de pesos, no miles de millones, billones, dos billones de pesos que nos hemos ahorrado al no permitir la corrupción. Pero bueno, obviamente este no fue un deterrent, como se dice en inglés, algún tipo de bloqueo para esta señora. ¿Quién siguió dándole vuelo a Leila Hacha? Tuve una clara insistencia para que AMLO hablara de Julio Scherer y Barra, ¿no? Ya sabe usted que el hijo de Julio Scherer García, del gran periodista Julio Scherer García, en algún momento fue el jurídico de la presidencia, el asesor jurídico de la presidencia, y luego se salió en medio de una serie de desencuentros, y etcétera. Y hoy la intención también de Reinaider era el golpeteo con este cuate, le pregunta al observador que por qué no está en la cárcel, y yo tampoco sabía decirle por qué no está en la cárcel, ¿no? Pero bueno, esta señora quiere que lo metan a la cárcel. Su mejor pregunta es ahí en proceso, Reinaider, seguramente tiene muy muy cerca a Dalila Escobar, la corresponsal de proceso con la que la vimos platicando el viernes. Pregúntele a ella por qué no han metido a Julio Scherer y Barra, quien es uno de los principales accionistas de proceso, a la cárcel. Mejor a ella. ¿Qué va a saber? Bueno, no sé, no supone que los presidentes deben saberlo todo, pero ahí se veía la clara intención del golpeteo utilizando a este personaje. Más allá, le insiste de manera insidiosa cuántos de sus funcionarios están en prisión preventiva, y el presidente, bueno, pues le dice que se dará a conocer en cuanto a funcionarios relacionados, por ejemplo, con Segalmex, en otra mañanera, cuáles están en prisión, cuáles se enfrentan problemáticas, ¿no? Porque efectivamente sí hay personajes relacionados a ese caso de Segalmex que denunciaron desde el principio, este caso de corrupción, personajes que enfrentan procesos penales. Pero bueno, insistió al hacerle estas respuestas a Reinaide en decir que él se alegró muchísimo del paro del Poder Judicial por lo corruptos que son, ¿no? Que cuando escuchó que se iban al paro en el Poder Judicial, pues que se alegró muchísimo porque ya no iban a haber sabadazos, ni iban a sacar de la cárcel a los delincuentes o protegerlos en lo general, pero que de todas formas hicieron de las suyas en el Poder Judicial, pues ahí está este juez que devolvió 10 o 15 autos de lujo a una banda de la delincuencia organizada, o el que exhiben desde el principio en el reporte de cero impunidad y que ya habían exhibido desde la semana pasada. Un vato que, ¿cómo se llama? Ahorita le voy a decir. Hoy lo exhibieron hasta por debajo de la lengua. Deja a ver si está por ahí este tipejo. Se llama, es el juez Vicente Salazar López, un juez veracruzano. No me lo va a creer, ¿eh? Si no escuchó este caso se va a ir de espaldas. Le otorga un amparo a un vato para que el corredor interoceánico indenice este cuate, ¿no? Este vato, por un asunto que ocurrió en la época de don Porfirio. ¡Sí, Porfirio Díaz! En 1908. Y este corruptazo de nombre... Le voy a decir, porque se me va su nombre. Vicente... ¿Dónde está? Aquí está. Vicente Salazar López, juez veracruzano, Vicente Salazar López, le da la razón a este cuate con un caso que evidentemente prescribió hace décadas. Así es como el presidente se burla y se alegra de este paro del poder judicial y llega incluso a exhibir a Reinaide como una mentirosa, ¿no? Porque mire, mucho de los argumentos de Reinaide son historias que ella trae, ¿no? Dice, es que hablé con el amigo de un amigo, es que un señor pero nunca da nombre. O sea, obviamente como periodistas por supuesto que tenemos que proteger a nuestras fuentes, pero así como los muy abyectos de Raimundo Rivapalacio, de Carlos Lorente Mola, de Héctor de Mauleón, todos estos que... o de la misma Anabel Hernández, pues todas sus investigaciones según esto se basan en dichos y en cosas que les dijeron las personas. Entonces hoy Reinaide llegó con una serie de historias, ¿no? De cuenta que era la abuelita de las historias, ahí a contarnos, es que un ingeniero me dijo, es que un señor que trabajó en aduanas me contó, y una bola de historias que pues no se pueden comprobar, no sé qué fácil es llegar, ¿no? En la mañanera que es el foro máximo de los mexicanos. Es decir, es que a mí me contó un extraterrestre que habló con el abuelito de los ferrís, ¿no? O sea, qué fácil es decir esas barrabasadas, ¿no? Esas mamarrachadas, que es la palabra correcta, esa bola de mamarrachadas. Y hoy, bueno, queda exhibida como una mentirosa, luego de que le contara al presidente la historia de un ingeniero que supuestamente tuvo ahí problemas, ¿no? En un caso de contratos y... Y, presidente, eso no es cierto, ¿no? Ya ha quedado muy, muy claro que en mi gobierno no hay ni corrupción, ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo. Y si lo hubiera, pues lo estarían anunciando con bombo y platillo en el Universal, en Reforma. Las veces que lo han intentado se les eva porque los exhiben como mentirosos. Lo han intentado en la plataforma chayoteril, delincuencial y de choque latinos, igual, ¿no? Quedan como una bola de mentirosos una y otra vez, ¿no? Y pues con datos duros le dice el presidente a Reinaide que de todas formas, bueno, pues la mayoría de los mexicanos le da su aprobación y empieza a haber ahí un enfrentamiento duro con Reinaide, se agarran del chongo, Reinaide no lo quiere aceptar, ¿no? De hecho, me gustaría que don David, por favor, nos compartiera el clip 16, que está cortito, está muy cortito, porque ahí sale Reinaide con cuestionarle a López Obrador que si estas encuestas que son de casas demoscópicas que en algún momento, pues se han mantenido muy muy cerca de los medios corporativos y etcétera, si estas encuestas no están cucharadas, la respuesta de López Obrador fue inimaginable. Se la aplicó a Reinaide, escuche usted. El señor, también de más de 70, estuvo... Desde hoy, no están cucharadas, presidente. A lo mejor, y tenemos como 80. ¡Tome, tome, tome! Porque fíjese, la encuesta dice que tiene el 73% de aprobación, ¿no? Entonces dice, ¿no estarán cucharadas? Sí, pues a lo mejor y tengo más de aprobación, ¿no? Bueno, pues así. Le digo, me dio a mí la impresión de que sabiendo desde que iba a atender a Reinaide, pues ya iba preparado. Llegó con la espada desenvainada, dijo, este es el momento en el que voy a enfrentar a una persona muy necia que se la dedica haciendo, pues, circos ahí en la mañanera y que, pues, incurrió en una serie de ataques, de recriminaciones que sirvieron también para que López Obrador exhibiera a personajes de la talla de Reinaide Ramírez como Ciro Gómez Leiva, ¿no? Dijo que, pues, conoce desde hace muchos años a su amigo, Ciro Gómez Leiva, pero que cuando se pasó de la raya, pues, fue en 2006, pues, él fue de los primeros que publicó una encuesta que hacía un señor que en pago Calderón lo puso de director del CISEN, si refiere a Guillermo Valdés, así como lo hizo con Sarucán, quien fue embajador de México en los Estados Unidos. Por cierto, yo no sé por qué, yo no creo haber hablado de Sarucán hasta recientemente, pero me di cuenta que me tenía bloqueado en el Twitter, o sea, nos odia ese pseudo diplomático que en épocas de Calderón fue puesto como embajador de México en los Estados Unidos y al que se le han actuado una serie de cosas durísimas en la mañanera, el tal Sarucán, joder. Bueno, es que me sigan bloqueando, a mí me vale tres y otras más. Bueno, les decía que en esta encuesta se planteaba que el Borolas iba creciendo y creciendo allá en el 2006, ¿no? Alcanzándolo, todo esto con la finalidad de ir preparando el camino para el fraude en 2006. ¿Y quién fue, pues, de los que principalmente movieron esta historia? Ciro Gómez Leiva. Se me ha mencionado por ahí que Ciro podría renunciar, ¿eh? Yo no sé eso. No, hasta han salido notas de que supuestamente Ciro podría ya retirarse de la, de la, del, yo no quiero ni siquiera decir de los medios de comunicación, ¿eh? De la política, este cuate, tan amigo de, de los más poderosos, vecino de Malio, Fabio Beltrón es precisamente, por cierto, ¿no? No me atrevo a decir que sale de los medios, sale de la política. Y dicen por ahí que estaría renunciando muy, muy pronto a Grupo Imagen y a la cueva de los malandros Radio Fórmula y que se iría a vivir ya sea o a España o a los Estados Unidos. Es lo que han estado manejando en las redes sociales, sea o no cierto. Es irrelevante, ¿no? Como irrelevante es el personaje. Miren, al tipo lo siguen poniendo al frente de, pues, los micrófonos en los espacios corporativos, pero ¿quién verdaderamente le cree a Ciro Gómez Leiva? ¿Quién soporta a Ciro Gómez Leiva? Por supuesto que tiene a su público, a la gente que lo sigue y etcétera, pero en cuanto al común denominador del mexicano, yo le pregunto a usted que nos ve y que nos escucha y que llena nuestras pantallas, que pasa en estos momentos de 13 mil personas viéndonos en este instante. Por favor, escríbanoslo aquí en nuestro chat. ¿Usted soporta a Ciro Gómez Leiva? ¿Usted de verdad, en lugar de ver sin censura, dice, ¿sabe que ya me cagó, Toño Ruiz? ¿O Vicente Serrano? No, voy a cambiarle de esos momentos a la cueva de los malandros Radio Fórmula a escuchar a don Ciro. Dígame la neta, dígame la neta. Yo no, ¿eh? Yo no soporto los ademanes, el histrionismo de este sujeto, pero para nada, ¿no? Y más, es cómo manipula, mueve la información al ayudante ese que tiene ahí, que siempre todo es negativo para él, ¿no? Y que pues todo radica en función. O sea, al menos Ciro tiene algún tipo de discernimiento, ¿no? Al menos es cambiante. El otro cuate es lineal, ¿no? Es todo lo que huela a la cuarta transformación está mal. El ayudante, que no me acuerdo ni cómo se llama. Pero bueno, creo que es irrelevante. Y aún así, el presidente lo sigue exhibiendo en la mañana. Exhibe también cómo es que en 2012, efectivamente, Ciro se puso a compartir y a compartir una encuesta de G.A. Isa que a 100 días de la campaña le daba a Peña una ventaja como de 30 puntos. Y esto es tan cierto que el 1-0 en sus programas tuvo que ofrecer disculpas porque luego se dio a conocer que no eran 30 puntos, que le habrá ganado por unos 5 puntos, ¿no? O algo así en la elección. Y tuvo que ir a pedir disculpas a este cuate, ¿no? También dijo que en la elección de 2024, hasta que pasó, Ciro se la pasó publicando la otra encuesta chafa, no la de Massive Colder, pero la otra, la de México Elige, vinculada a Xochitl Galvez, en la que le empataba con la doctora Claudia Sheinbaum, algo que pues era ridículo, ridículo, ¿no? Imagínense, pierde a Xochitl Galvez por más de 20 millones de votos, ¿no? En la diferencia, le gana por 30 puntos Claudia Sheinbaum a Xochitl Galvez. No más, no más ahí, ¿no? Muy bien, nada más. Qué grueso. Ahora bien, al hablar de estas diferencias en cuanto a los votos, precisamente de la pasada elección del 2 de junio, el presidente aprovecha para ofrecerle disculpas a Ciro Gómez Leiva al decir que no era para golpetearlo el hecho de que ayer pusieran el video en el que sale Xochitl aceptando su victoria, ¿no? El mero 2 de junio en la tarde-noche, que fue incidental, ¿no? Que utilizaron las imágenes de Grupo Imagen o de la cueva de los malandros radioformula, en las que salía el Ciro, ¿no? Que utilizaron las imágenes de estos señores y se acabó, ¿no? O sea, pero que no era para pegarle per se a Ciro Gómez Leiva y aprovecha para poner ese discurso que a mí, mire, de verdad, me da hasta ñañaras. Sí, definitivamente me hace molestar, me molesta mucho escuchar las impertinencias y necedades de alguien como Reinaide Ramírez. Los discursos de Xochitl Galvez, plagados de estas pronunciaciones tan infames que tiene y que ella pudo haber resuelto de niña, de joven y de adulta, ¿no? Porque ya se ha dado a conocer una y otra vez que este defecto del habla de las R's se puede solucionar con terapia, con práctica, con esfuerzo, ¿no? Le he dicho yo una y otra vez que no es algo ni siquiera nuevo, no es una nueva terapia. Que hay incluso miembros de este equipo de colaboradores de Sin Censura que hoy son grandes oradores y que nos reportan que en su infancia tenían este defecto del habla de las R's, ¿no? Y a base de esfuerzo, a base de lucha, consiguieron superarles, superar este tipo de defectos. Nos han pedido que no digamos quiénes son, ¿no? Yo le digo a usted que las personas que nos han hablado de esto pero para nada son personas que provengan de la clase media alta, la clase alta, sino de clase trabajadora. Porque Sochil Galvez, una y otra vez ha salido a justificar, si dice es que yo era muy pobre, yo no tenía dinero para terapias del habla. Bueno, si no lo tuvo de niña, sí lo tuvo ya de grande. Hoy es millonaria la señora, ¿no? Pero millonaria, se hizo millonaria vendiendo gelatinas, dice, ¿no? Pero bueno, ni siquiera siendo millonaria es como para que pueda pagar un curso con tal de sobrepasar, superar este defecto del habla. Y es, pero mire, yo no se lo voy a poner, no lo voy a torturar a usted, no la voy a torturar a usted poniéndole los planteamientos infames de Sochil Galvez con su pronunciación infame también. Es de verdad, no de dar risa, de dar tristeza el escucharle asumir una victoria que nunca habría podido obtener. O sea, la señora perdió por más de 30, no, por más de 20 millones de votos y por más de 30 puntos. Imagínese usted. Y el presidente, bueno, pues hoy se dio un vuelo para burlarse de ella, al decir que es un poema, es un testimonio histórico, ese discurso que da frente a, pues, los dirigentes del PRI, PAN y PRD en ese momento. ¿No? Pero lo más duro tal vez fue que el presidente, y con esto, mire, estoy seguro que ya va a ser acusado en cualquier momento el presidente López Obrador de violencia política en razón de género. Estos son los causales que utilizan estas personajes. Aquí quiero también hacer la aclaración, fíjese. Cuando hay una denuncia de violencia política en razón de género atribuida a algún morenista o algún representante de la Cuarta Transformación, imagínese usted el mero, mero representante de la Cuarta Transformación, López Obrador, de inmediato salen las más de siempre, ¿no? Lili Tellez, Kenia López Rabadán, Xochitl Galvez, se desgarran las vestiduras junto con otros y otras, ¿no? Dennis Dresser y etcétera. Pero durante todo ese tiempo que el despreciable y barbaján de Ricardo Salinas Pliego ha hecho comentarios horrendos, misóginos, gordofóbicos, agresivos, vulgares en contra de la queridísima Citlal Hernández. Digo queridísima porque también, ¿eh? Se le estima muchísimo en su lucha de Citlal Hernández. Ahí se quedaron calladas Lili Tellez, Kenia López Rabadán, Xochitl Galvez, Dennis Dresser, ahí se quedaron calladas. Pero con este comentario que usted va a escuchar a continuación es el clip 19, don David. Con esto que va a escuchar a usted a continuación, estoy convencido de que van a volver a acusar a López Obrador de violencia política en razón de género. Ahora bien, ¿cuáles son las sanciones para aquellos que incurren en violencia política en razón de género? Son suspensiones para que puedan ocupar un cargo público por determinado tiempo. Pero como el presidente ya se va en menos de un mes, pues poco le servirán sus denuncias. Y el presidente dice que comprende, comprende y justifica a la pobre Xochitl Galvez porque es evidente que la pusieron ahí a leer algo que le escribieron. Solo Aguascalientes es el único estado en donde gana la señora Xochitl. y también a ella la comprendo, la justifico, porque estoy viendo que está leyendo algo que le escribieron y una de esas hasta la engañaron. porque no sé si se dan cuenta, ¿por qué no pones ahí otra vez? Está leyendo y es muy probable que ella no haya hecho eso. Te han de haber dicho eso. Así están las cosas, eso es lo que vas a decir. Vamos a... Oigan, es que a ver, también ahí, yo no soy político y aparte de todo, hago mis comentarios desde Kansas City, Missouri, desde los Estados Unidos donde me protege la primera enmienda de la Constitución. Pase lo que pase, así dijera cosas horribles, aquí sí me respetan la libertad de expresión. Y además, sin censuras, la señal se origina desde Chicago, Illinois. Pero, esa es una viedad. O sea, cuando se le cae el prompter a Xochitl Galvez, tuvo la... la sapienza, la inteligencia suficiente como para poder improvisar, ¿se acuerda cuando a Xochitl Galvez se le cayó el prompter? ¿Se acuerda el papelón, el ridículo que hizo espantoso? ¿Se acuerda pues de todas estas pifias en las que ha incurrido Xochitl Galvez? Lo muy básica que ha resultado. Pues, por supuesto que ha quedado más que claro que todos se lo escribían. Y ahí el presidente dice, mire, vamos a ponerlo para que ustedes vean cómo sí está leyendo. Yo no se lo quiero poner a usted porque no lo quiero, no la quiero torturar. O así de sencillo. No es onda que lo torturemos. Pero ¿sabe qué? Además de exhibir a Xochitl Galvez, exhibir a los jueces, al decir que fue un plan con maña que hiciera su consulta a mano alzada, además de exhibir ese pacto de silencio del Borolas, ahora que sufren tanto por el Congreso el Encuentro Continental de Comunicadores Independientes y cuyo único argumento es que le dieron a nuestros compañeros huevito con jamón. Además de eso, hoy el presidente termina la participación, si se le puede llamar así, de la abominable Reinaide Ramírez burlándose de ella viendo eso. Hasta yo me sentí mal por Reinaide porque no sé si no lo pueda, no, ya ni vale la pena que lo rescatemos. Pues el 24, David, si usted quiere, si usted quiere, si lo ponemos. Pero fíjese que el presidente luego de este infame circo en la mañanera que protagoniza la abominable Reinaide Ramírez, pues el presidente pide un aplauso para ella, pide un aplauso para la presidenta electa, pide un aplauso aplauso para el pueblo, pide un aplauso para los, me parece, para los conservadores que no utilizan la violencia y llega hasta pedir un aplauso para Reinaide. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ver y escuchar por qué no, andale el 24, don David, me dice que sí, que para reírnos me pide por ahí Mario González en nuestro chat. Adelante. Nada más decirle que justo porque está, mi segundo tema tiene que ver con la libertad de expresión y es este, justo de este, usted pone esta foto pero lo que pasó aquí el fin de semana con la reunión esta de medios independientes alternativos, usted mencionaba, es que me quiere grabar don Molecula, me hago para acá un poquito. ¿Quién te quiere grabar? Él, ahí me quiere poner en su cámara. Bueno, el chiste es que tú no te preocupes de nada. presidente, lo que usted hizo el fin de semana es algo parecido y no es propio, no es digno de un hombre de izquierda, presidente, de un político, sí. Pues reunir aquí a un séquito de aplausos, porque los quiere, los quiere, bueno, lo que dijeron que iban a hacer es otra cosa, porque sí, me voy a quedar con lo bueno nada más de ese evento, porque sí vinieron medios independientes y sí vinieron medios alternativos del país. Sí hubo gente que está tratando de encontrar pues la forma de que el recurso público, por ejemplo, que la publicidad se regule y se reparta entre todos los medios, no solo entre Televisa y La Jornada y Contralínea. Me están diciendo que le dio usted 30 millones de pesos desde el 19 para acá y usted sabe quién es Contralínea, es como el verde de los partidos, se está del lado del poder en turno, estuvo con el PRI, está con el PAN y ahora está con usted, no son sus amigos, presidente, usted lo sabe, son intereses económicos y políticos, pero pues eso a usted no le conviene decirlo. También, no, sí me conviene decir que es la mejor revista de México, ya ves cómo soy yo, pero verdad que lo, de que este, mi fecho nuevo deja y siempre digo lo que pienso, la mejor, si sacara una nota, una nota, ya no digo un reportaje de la corrupción en su gobierno. Ningún problema. Estallan tan odiados como Proceso, como Aristegui, como Anabel. Yo no odio. Claro, ay, presidente, pero bueno. No odio a nadie, ¿sabes qué? No está mal, presidente, que usted lo reúna y les diga, vamos a aplaudir. Oiga, eso no es digno de un medio. Usted quiere hacer Guillermos, Francos y Flores Magón, bueno, pues entonces vamos a hacer estos, pero los otros, los que sí son independientes, sí hay en México medios independientes y medios alternativos, que no están cegados ni por el dinero de las grandes empresas, ni por el poder político, del poder en turno, que en este caso, pues lo representa usted. Entonces, eso sí, no es correcto, lo platicamos varios de los que estuvimos aquí en ese foro, o sea, porque decían, ¿cómo es posible que nos trajeron a aplaudir? Vino gente de verdad, de verdad, presidente, que creyó que era una reunión de medios independientes. Yo no les pido eso. Pero, ¿les pide un aplauso para la presidenta? O sea, eso no es correcto. A ver, otro, otro aplauso para la presidenta. Tómeles. Me da un orgullo, un orgullo que una mujer sea presidenta. Es histórico. No está mal que usted les pida aplausos y que ellos los acepten. Un aplauso para el pueblo de México. Ah, bueno, ahí sí. Ahí sí para que vean. Ahí sí. el problema. Un aplauso para los verdaderos periodistas independientes. Eso también. Gracias por aplaudirnos, paleros. Un aplauso para los conservadores que protestan de manera pacífica. Está bien. Usted lo quiere tomar a broma, presidente, pero esto no es una broma. ¿Sabe por qué no es una broma? Porque de verdad hay periodismo independiente y hay periodismo alternativo. Están las radios comunitarias. Sí. Lo decía uno de ellos en el foro, lo decía. Oye, ¿ustedes qué saben de lo que sufren lo que han sufrido del poder, del PRI, del PAN y de ahora? Porque es falso, presidente, que se permita que se dé el derecho a disentir, que se dé el derecho a la libertad de expresión. Le repito, usted no está a los niveles de Calderón ni de Peña Nieto. Está muy lejos de ellos. Pero que usted esté lejos de esos personajes no significa que en su gobierno, que en su sexenio no se ejerció la censura y que no se permitió el derecho a disentir. Porque ante cualquier crítica, presidente, ante cualquier cuestionamiento duro, usted, usted, con una palabra, presidente, con una expresión, usted puede hacer que no sólo estas personas que se definen en Proamlo, sino también la gente que está afuera, ataque a las personas que disienten o que expresan su derecho a disentir. Lo dicen los que están en la esquina. El presidente no nos ha permitido disentir, aunque fue una gran promesa de él. Entonces, si no se permite, presidente, usted, por ejemplo, y lo digo por mí, y le puedo poner el video, o sea, yo ya no puedo salir a la calle ni cubrir eventos de usted. ¿Por qué? Porque me atacan. O sea, esto ya... Hay que hacer una pausa, hay que hacer una pausa, una pausa, una pausa, rápidamente, quiero hacer una aclaración. Durante una de sus participaciones sumamente infames, la abominable Reina Hider Ramírez salió a decir que estuvo en el informe de gobierno del presidente López Obrador y que según esto, un señor le contó no sé qué chingados, ¿no? Así, es que un señor en su informe y entonces, si no puede cubrir los eventos del presidente López Obrador, no puede salir a la calle porque tiene miedo de que algo le hagan, ¿cómo fue que cubrió el momento en el que más seguidores de López Obrador había? Que fue su informe de gobierno del fin de semana. ¿Ven cómo es una burla de mentiras, de circos y de situaciones absurdas de esta señora abominable? Ya para terminar, quiero que usted vea cómo se burla el presidente de ella. El presidente termina pidiendo otro aplauso para ella, que es clara y evidentemente una burla que casi la hace llorar. Mire, ¿qué? ¿Por qué? Porque me atacan. O sea, esto ya rebasó. Usted ayer decía, esto no sale de las redes. Claro que sale de las redes. Claro que hay gente afuera esperando a agredirme. Claro que hay y son gente que está con usted. Bueno, que no te agreden ya. Pero entonces... Y un aplauso para ti. Y usted no... No, pero... Un aplauso sincero para ti. Para ti. Ya. Dígame como... Bravo para... Bravo. Bravo, reina. reina y de... Bravo, bravo. Bravo, reina y de... Ya. Así fue como pues acaba con la serie de recriminaciones, de infamias de esta señora. Aquí le damos carpetazos y le parece y vamos al otro tema de pseudocomunicadores, de pseudoperiodistas. Le pido al equipo que nos grabe. Vamos a hacer una recapitulación. Mire, antes de que comenzara la mañanera y desafortunadamente nos interrumpe la mañanera este tema, le hablábamos de este auténtico bombazo que resulta la filtración de una conversación vía WhatsApp entre Lourdes Mendoza y Margarita Ríos Farhat. Me parece que el que lo da a conocer desde el principio es nuestro queridísimo colega periodista y escritor Ricardo Sevilla. Lo vamos a platicar con él más adelante. La pseudoperiodista le ofrece a la ministra de la corte. No, 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 no. Le mandé un tuit del buen Ricardo Sevilla a don David. Hace un buen ratote, pero ratotototototototototote. Se lo mandé a las 8.15 de Estados Unidos, 7.15 de México. A ver si se lo puedo... A ver si... Se lo vuelvo a mandar esta otra vez, amigo. Ni modo. Ahorita lo ponemos con mucho gusto. Pero les decía que la pseudoperiodista le ofrece a la ministra de la corte enviarle una columna para que le dé su visto. Bueno, si quiere vaya poniendo la conversación, ¿no? Se da a conocer esta conversación. Ahí lo ve usted, ¿no? Ahí está la pseudoperiodista pues ofreciéndole a la ministra de la corte enviarle una columna para que le dé su visto bueno luego de obtener una palmada en la cabeza por otra columna que habría publicado en el periódico El Financiero y que va en contra de la reforma judicial. Una columna en la que pone a los supuestos estudiantes que se manifiestan contra dicha reforma al nivel de los estudiantes del 68. Estudiantes que, bueno, pues fueron exhibidos en redes sociales por tener entre sus filas ahí a Guadalupe a Costa Naranjo al Saco de Puz a personajes como Margarita Zavala como Lorenzo Córdoba etcétera, etcétera. No sé si tenga por ahí las fotos don David. Mira, ya anda ahí corriendo como loco don David. Es que este es el tweet de don Ricardo Sevilla que me gustaría compartir con usted que está muy bueno, la verdad. Sí, vale la pena. Es uno de los tweets largos del buen Ricardo que, pues dice lo siguiente. Dice, escándalo. La mañana de hoy, se refiere a ayer 2 de septiembre, los editores de opinión del medio corporativo El Financiero subieron la columna sobre mesa de Lourdes Mendoza. A las 9.35 Mendoza envió la liga a Margarita Ríos Farjat. A las 12.17 la ministra de la Suprema Corte de Justicia respondió con un elogio en Hilo. Le dieron un gran espacio en el financiero Lourdes, excelente, escribió la neolonesa Margarita Ríos Farjat, quien es una de las principales detractoras del proyecto de reforma al Poder Judicial. Lourdes Mendoza, que fue acusada por Emilio Lozoya de recibir cañonazos para favorecer desde la prensa a Luis Videgaray al punto de, al punto, le dijo Farjat. Gracias, ministra. El miércoles vuelvo con el tema y agregó que en la noche le enviaría un tal visto bueno. A las 12.34 Farjat propuso, sería interesante platicar con sus amigos del financiero. Un minuto después, un minuto después, la rada y veloz Lourdes Mendoza respondió, usted dígame y lo organizo de inmediato todo esto de acuerdo con una conversación que habrían sostenido a través de WhatsApp Farjat y Lourdes Mendoza. Y le decía yo al principio de esta transmisión que a mí me daba la impresión de que se trataba de una fabricación en contra de la pobrecita Lourdes Mendoza que como bien menciona Ricardo, bueno, pues ha sido exhibida en otros momentos por...